Que bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas Ellos me quieren mirar pero si tu no los dejas Pero si tu no los dejas ni siquiera barfadear Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte niña hermosa Eres libre No eres hechicera, eres libre y hechicera Como el cantor de una roja No eres libre y hechicera No eres libre y hechicera, eres libre y hechicera No eres libre y hechicera No eres libre y hechicera Yo te concedo razón, yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera Malagueña salerosa y decirte niña hermosa Eres libre y hechicera Eres libre y hechicera Eres libre y hechicera Eres libre y hechicera Como el cantor de una roja Y decirte, niña hermosa